Apenas el 25 de junio de 2019, con la visita del entonces gobernador zacatecano Alejandro Tello Cristerna, se inauguró el relleno sanitario tipo C que se construyó en la comunidad de Zicacalco en Tlaltenango y cuya inversión rebasaba los 24 millones de pesos. El alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo, hoy diputado federal, presentó el proyecto como el de mayor vanguardia en el estado y uno de los 20 mejores del país, pero un mes después, la realidad superó las expectativas y al interior de la localidad, los habitantes observaban y sufrían los efectos de un proyecto mal ejecutado, comenta Rigoberto Martínez, residente del lugar. Nosotros entendemos que son proyectos necesarios, sin embargo, este proyecto en nuestro municipio, que finalmente se decidió en aquel entonces colocarlo en nuestra localidad, que Zicacalco se estuvo dañando el medio ambiente, el agua, el aire, el suelo, y entonces nosotros consideramos que ese tipo de proyectos tiene que ser muy cuidadoso el establecimiento de ellos para evitar toda esa contaminación. El escurrimiento de lixiviados en el arroyo Los Tecongos y la propagación de moscas, el mal olor, así como el tiradero a cielo abierto, llevó a los habitantes a demandar la atención inmediata de la autoridad municipal y aunque ésta se comprometió a resolver las anomalías, la respuesta nunca llegó. Ante el desinterés del alcalde, los habitantes llevaron su petición a la capital del estado y el 9 de septiembre de 2020, ellos mismos tomaron las instalaciones del relleno sanitario exigiendo la intervención de las dependencias estatales en la resolución del conflicto. Convencidos de que la razón los acompaña desde hace un año, los colonos permanecen en las instalaciones del vertedero, allí han recibido la visita de funcionarios de los tres órdenes de gobierno quienes les han presentado diversos estudios cuyo resultado afirman no corresponde a la realidad que viven. Fue en ese ir y venir que María Luisa Alvores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acude al lugar y gire indicaciones para realizar la inspección pertinente. Con la visita de nuestro presidente de la República, hace el compromiso con nosotros de que viene la señorita Alvores, encargada de Medio Ambiente a nivel federal. Después de esa visita de la señorita Alvores, ha habido otras pláticas con un enlace de parte de la señorita Alvores para llevar el caso. La última visita de esta persona fue hace unos ocho días, en donde nosotros le pedíamos que se diera ese cierre, si no definitivo, por lo menos temporal, en donde nosotros tuviéramos la seguridad de que no iba a ingresar basura a ese lugar, no iba a ingresar maquinaria a ese lugar. Y bueno, eso es lo que se dio el día de hoy. La resolución del cierre temporal fue emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y representa una esperanza para los pobladores que durante un año han soportado las inclemencias del tiempo, las críticas de sus paisanos y amenazas de las autoridades. En Colotlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo.